La Alcaldía Municipal de Verapaz realizó la clausura del curso de dibujo y pintura a nivel básico, en el cual participaron niños y jóvenes que durante dos meses recibieron clases teóricas prácticas. El objetivo de la actividad es que los niños aprendan, que los niños desarrollen sus habilidades culturales, sus habilidades artísticas y que aprendan a dibujar, pero también que los padres de familia acompañen a sus hijos en esta actividad. Según los encargados del taller, los participantes elaboraron propuestas de murales relacionados con la historia del municipio, los cuales posteriormente serán pintados en diferentes lugares para que puedan ser apreciados por la población. Nosotros creemos que el arte y la cultura nos hace libres, nos hace ver las cosas diferentes, por lo tanto es importante que esta clausura le hemos dado ese carácter de importancia para que los niños aprendan dibujo y pintura. Y esperamos que de aquí puedan salir futuros pintores. Para el Edil Municipal, con la implementación de estos talleres, se le brindan oportunidades a los niños y jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades y a la misma vez les permite descubrir talentos. Este es un reporte especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.